que tal a todos les saluda Rolando gracias por elegir un vídeo de nuestro canal para su asesoramiento hoy en este corto material vamos a aprender sobre las marcas en el pavimento las líneas de borde sus colores sus significados y también vamos a tocar algunas cosas importantes en las luces de tráfico antes de comenzar quiero referirles que en la descripción del vídeo yo les dejo un enlace a nuestra página gratis para aquellas personas que no han pasado su examen teórico para obtener el permiso de conducir puedan estudiar y puedan prepararse para ello de una manera gratuita así que en la descripción del vídeo no se olviden yo les dejo este enlace vamos a comenzar con este vídeo de inmediato adelante al circular por una carretera si estamos en presencia de una carretera de dos carriles y están separados por una línea blanca discontinua es que estamos circulando por una carretera de sentidos iguales la línea blanca discontinua en el centro del pavimento separa carriles de igual sentido por tanto yo tengo la opción de cambiarme de un carril a otro si quiero rebasar a cualquier vehículo que se encuentre delante de mí al transitar por una carretera y encontrarme con línea blanca continua las cuales siempre están debajo de las intersecciones o en lugares donde hay cierta necesidad de que usted se mantenga en su carril y no se salga la línea blanca continua no puede usted cambiarse de un carril a otro significa que usted debe mantenerse en su senda hasta que estas líneas cambien a discontinuas si voy transitando por una carretera de líneas amarillas discontinuas estoy en presencia de una vía de sentidos contrarios donde hay una sola senda para circular y la senda que viene de frente son los carros que circulan en vía contraria hacia mí por tanto el color amarillo discontinuo indica que estamos en presencia de una carretera de sentidos opuestos la cual si en línea amarilla discontinua yo puedo cambiarme de carril si necesito pasarle a un vehículo que se encuentra delante de mí una carretera con línea amarilla doble continua no puede usted pasarle a ningún vehículo porque éstas generalmente existen en curvas en vías de ferrocarriles llegando a las intersecciones y en sitios donde es peligroso pasarle a otro vehículo por tanto usted debe mantenerse y esperar de igual modo a que la carretera cambie a líneas de carriles discontinuos para poder usted pasarle a otro carro si lo necesita las líneas blancas continua significan el borde derecho de la carretera mientras que una línea amarilla continua divide y significa el extremo izquierdo de la carretera existen lugares en la carretera donde usted lo debe tomar para doblar solamente a la izquierda como este ejemplo que yo le presento estas son desviaciones para los vehículos que quieren doblar solamente a la izquierda generalmente están señaladas por una flecha blanca que indican el sentido que usted debe circular siempre que usted doble a la izquierda trate de doblar de izquierda a izquierda tome el carril más próximo al giro que usted haga para de este modo evitar cualquier vehículo que venga de frente y quiera hacer su giro a la misma vez que usted las luces de tráfico en las intersecciones muestran el derecho de vía de los conductores por ejemplo si estamos en presencia de una luz roja y vamos aproximándonos a la intersección y queremos doblar a la derecha necesitamos hacer una parada firme igual que si estuviéramos en una parada de stop con luz roja yo puedo solamente doblar a la derecha si no hay ninguna señal que me prohíba hacerlo y también debo velar o chequear el tráfico que se aproxima por mi izquierda porque recuerden que en el caso como yo tengo roja los otros vehículos en dirección opuesta tienen luz verde por tanto debo chequear si se aproxima tráfico antes de doblar hablemos ahora de los vehículos con la intención de doblar solamente a la izquierda un vehículo que vaya a doblar a la izquierda se puede encontrar con distintos colores de flecha por ejemplo si me voy aproximando una intersección y tengo una flecha verde puedo doblar a la izquierda a favor de la la izquierda a la izquierda si me voy aproximando a una intersección y la flecha de verde cambia a amarilla yo voy a continuar el paso si estoy ya una vez en la intersección o quedarme si puedo hacerlo si me voy aproximando a una intersección y tengo flecha roja es prohibido pasar a la izquierda nosotros debemos tener en cuenta que cuando cogemos el carril de la izquierda solamente tenemos que guiarnos por la flecha o la flecha si existe en esa ocasión solamente tenemos que guiarnos por la flecha por ejemplo si yo quiero hacer una izquierda y lo que tengo es solamente luz verde no tengo ninguna flecha yo puedo proceder a la izquierda únicamente cuando sea seguro y no venga el tráfico de frente repasando las luces de tráfico por ejemplo una flecha verde al mismo tiempo que una luz roja para que no haya confusión porque los nuevos conductores miran la luz de tráfico ven una luz roja y ven una flecha verde y no saben qué hacer una luz roja al mismo tiempo que una flecha verde los vehículos que circulan a favor de la flecha pueden pasar los vehículos que están en el centro y van a seguir recto no pueden pasar una flecha amarilla que viene después de la verde al mismo tiempo que una luz verde o una luz roja usted va a quedarse si puede fíjense bien la acción que hay que hacer con la flecha amarilla depende en el punto que usted esté usted se va o se queda pero le recomendamos que se quede si puede si quiero doblar a la izquierda pero me encuentro con una luz roja tampoco puedo doblar a la izquierda es prohibido doblar a la izquierda con luz roja hay lugares donde no te encuentras flecha y te encuentras nada más que la luz entonces en ese caso cuando usted quiere hacer el giro tiene que seccionarse de que solamente a la izquierda lo puede hacer con la luz verde estamos claro en eso no izquierda con luz roja bien la luz roja también me prohíbe continuar mi paso de frente si me voy acercando a una intersección de señal de tráfico y tengo una luz roja tengo que detenerme completamente no puedo pasar al detenerme en una intersección detrás de otro vehículo debo mantener la distancia prudente puedo chequear que yo pueda verle el contacto de las gomas con el asfalto del carro que se encuentra frente a mí para no estar demasiado pegado a ese vehículo como lo tenemos aquí en este ejemplo yo me voy aproximando y nunca puedo lograr dejar de ver el contacto de las gomas con el asfalto del carro del frente siempre coloque la señal de intermitente 100 pies antes de doblar tenga presente que los vehículos que están detrás de usted deben reducir y guardar distancia por tanto usted debe avisarle mediante el método de la señal o intermitente para que ellos tengan la idea que usted va a hacer 100 pies antes de usted doblar debe poner su señal de intermitente bueno esto ha sido un vídeo corto preferentemente encaminado a este tipo de repaso si usted está en el proceso de aprender déjenos su comentario en el vídeo y así podremos hacer nuevos vídeos que a usted le pueda interesar suscríbete al canal tenemos muchos vídeos que le pueden ayudar regálame una manito arriba si este vídeo te interesó no te olvides y nos vemos en el próximo vídeo fue un placer y hasta la próxima